La Buena Tierra Rebaja La Buena Tierra Rebaja ¿Eso? Venga Ese es el plato Ok ¿Qué pasa ya? Me gusta Me gusta ¿Qué pasa? Sí Es súper rápido de mí Eso a mí me cuesta mucho Porque siento que no llego No se enro, también como que siento es que se mueve ¿En serio? Sí, bueno La ropa que está que está pisando ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Bien! Sube tu pie derecho. Eso. Tu pie derecho todavía sube un poquito. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Bien. Ya casi. Ya casi. Ya. Listo. Si esto. Ya casi. Entonces, ¿ 对 bege operators? Galu co s cana. Dada a todos estos faremos? En su camino. ARIN, proper 씨. Sude para atrás y algo para atrás. Bien. Ya. No sé. Ya. Ya. Hm. Ya. Ya.